Nacemos con la necesidad de explorar las alternativas que nos permiten una mejor convivencia en entornos saludables en el que podemos encontrar no solamente rasgos de solidaridad, hermandad, empatía y comprensión sino también la fuerte determinación a llevarlas a la práctica con respeto con el pleno conocimiento de que el sentido de justicia social tiene que ver con la puesta en práctica de aquello que nos hace tener en conjunto una mejor calidad de vida y que no es meramente un concepto imaginativo. Nuestra cotidianidad marca la pauta de quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser, ya que el ser y el hacer se funden para gestionar nuestras necesidades emocionales, físicas y existenciales. Puede que al principio pensar siquiera en dar este primer paso haya sido algo poco probable, pero el primer paso del hombre en la luna marcó una gran diferencia en nuestra forma de pensar y concebirnos en un sistema que va más allá de este mundo. Consideramos que esta muestra no tiene pretensiones ostentosas, pero sí la verdadera intención de invitarles a darnos la oportunidad de vivenciar la que podría ser una gran experiencia para nuestras vidas. En esta serie de documentales que desarrollaremos ampliamente para ustedes, mostraremos historias reales sobre voluntarios, entrevistas a personas insignes que han establecido la pauta de la significancia de ser voluntario y la trayectoria histórica de cómo surge este concepto, del por qué tenemos la necesidad intrínseca de ser voluntarios y cómo esto aporta experiencias positivas para nuestro desarrollo personal y profesional. El querer ser parte de lo que nos hace acercarnos a nuestra humanidad desde un punto de acción más realista, desde nuestros propios entornos de convivencia, es lo que nos hace humanos. A ver, comentar de la Fundación Patiño es hacer historia. La Fundación Patiño fue creada, impulsada por Simóni Patiño y su esposa, doña Albina Rodríguez de Patiño, en el año 1931. En el año 1958 van a ser los herederos quienes expanden la Fundación a Ginebra. Nos encontramos en los espacios de Simóni Patiño. Esta es una fundación importantísima, histórica y que tiene una trayectoria que realmente nos conduce hasta aquí, hasta poder entrevistar a su directora de la Ciudad de la Paz, por supuesto, la licenciada Susy Soto, quien es la máxima representante acá, que prácticamente nos va a contar acerca de cómo se fundó esta institución, cómo están estos espacios, desarrollando diferentes actividades y alternativas para el colectivo. Muchísimas gracias por brindarnos brindarnos esta su casa, que ahora la sentimos como parte nuestra y que expresa el sentir de lo que sería su máximo exponente, Simóni Patiño. Primero, agradecer la entrevista. Estos lugares, estos momentos, estos espacios nos permiten dar a conocer las actividades que viene realizando la Fundación. Entonces, primero agradecer, que creo que es muy importante para que a través de este programa también podamos mantener una comunicación directa con nuestros usuarios, con nuestro público, con la gente que nos sigue. La Fundación Patiño viene realizando actividades en tres campos, salud pediátrica, agroecología, educación y cultura. Las actividades de la Fundación Patiño se proyectan a nivel nacional a partir de las tres ciudades, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿De dónde podríamos comprender que emergen estos tres ejes de acción y si están inspirados directamente en esta pareja que ha prácticamente impulsado estas iniciativas? Definitivamente están inspiradas en el trabajo que tienen la familia Patiño, Simóni Patiño y Doña Albina Rodríguez de Patiño, ¿no es cierto? Y dando respuesta a las necesidades fundamentales de la población boliviana, la salud pediátrica, atender a los niños en cuanto a lo que es la atención básica primaria en salud, la agroecología, impulsando todo lo que son los trabajos de investigación, pero también apoyo agrícola y cuidado al medio ambiente y la educación, el tercer pilar, educación y cultura. Estos tres ejes se articulan a los objetivos de desarrollo sostenible. La Fundación no se desmarca de las necesidades y de las alianzas internacionales para responder a estas temáticas. Los tres pilares de la Fundación dan respuestas a necesidades tangibles de la sociedad boliviana. Específicamente el pilar educación y cultura, que junto con José Bauduá y mi persona estamos llevando a cargo a nivel nacional. Y es a partir del pilar educación y cultura que se van irradiando una serie de programas, proyectos, para atender a niños, a jóvenes, profesores y padres de familia. El espacio de la Fundación Simón y Patiño desarrolla múltiples actividades de ingreso libre, desde exposiciones de arte, presentaciones de libros, conversatorios y mucho más. Para mayores informes, Avenida Ecuador, número 2294, La Paz, 697-20371. A 25 años de una propuesta de descentralización para Bolivia. La Paz, 697-20372. Curiosamente en Bolivia la población rural estaba excluida de los municipios y el municipio es la base del Estado. Y resulta que eso venía desde la colonia. En la colonia las ciudades eran solamente para los españoles y descendientes de españoles. Para los indios, porque así les decían, estaban los corregidores. No podían o no eran reconocidas sus autoridades. Como consecuencia de que en la guerra del Chaco, la mayor parte de los combatientes habían sido los llamados indios, se tomó conciencia en el país de que ellos estaban siendo marginados del Estado y de la economía, porque se seguía practicando el trabajo obligatorio gratuito para los dueños de las haciendas. Y llegué a la conclusión de que la reforma agraria estaba inconclusa. La revolución nacional estaba inconclusa, porque se había incorporado a los llamados indios, a la economía, pero no enteramente a la política. Existía el voto universal, pero estaban fuera de los municipios. Entonces, de ahí nace la idea de ampliar la jurisdicción municipal a la sección de provincia, que es lo que yo planteo en un libro que se publica en 1990. Para desarrollarnos, lo esencial es que nos unifiquemos. Y estamos en ese proceso, históricamente, y yo creo que hacia allí estamos tendiendo, pese a que hay posiciones indigenistas, posiciones racistas, que nos perjudican. De eso también va a tratar su próximo libro, ¿cierto? El principal interés en mi vida ha sido cómo Bolivia sale del atraso, cómo se supera la pobreza y la miseria. Entre otras cosas, porque yo la viví de niño también, lo que es la extrema pobreza. Entonces, es increíble cómo países como China, que en 1950 tenía el 20% del ingreso por habitante de Bolivia, en este momento compite con Estados Unidos, nada menos. O Corea, que tenía el 25% del ingreso de Bolivia, es ahora una potencia económica, mientras nosotros seguimos y seguimos atrasados. Entonces, mi investigación está dirigida a eso, a ver cómo podemos de una vez superar el desarrollo, el subdesarrollo, perdón, y que todos los bolivianos vivan bien. Un apunte histórico. Ya la unidad no se llama Unidad de Apoyo a la Gestión Social. Hemos cambiado de nombre, justamente hace más de dos años, se llama Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria. Pero no es solo un cambio de nombre, sino es un cambio, un intento radical de cambio de enfoque de trabajo de lo que hacía la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, que además tiene sus orígenes en el periodo de la dictadura. En ese periodo tan sangriento para Bolivia se genera lo que en muchos países todavía existe, las oficinas de la primera dama, que es un poco el brazo social de la esposa de los presidentes. El presidente Evo Morales anula esa figura. El presidente Luis Arce, en la misma línea, se anula la figura y se cambia el nombre de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social a Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria, que tiene que ver con el cambio de enfoque. La idea, en términos generales, de esta nueva unidad es superar progresivamente la lógica de asistencialismo con la que se vino trabajando anteriormente. Es difícil, es progresivo, es muy complejo, pero estamos en ese esfuerzo. Claro, porque no se trata de estar en una posición superior a otros para poder apoyarlos, sino que se trata de hacer un trabajo conjunto de apoyo social combinado, ¿cierto? Una acción comunitaria en que todos forman parte de estas labores y de estas dinámicas. Mire, lo primero que nosotros hemos entendido de que, primero nosotros no somos una institución de ayuda, una institución filantrópica, no somos el Estado, ¿no? Y la primera idea de transformar el enfoque es que la ayuda para nosotros y el asistencialismo es vertical, de arriba hacia abajo. Y nosotros hemos entendido que, primero, que somos el gobierno del pueblo. O sea, nosotros tenemos una relación horizontal de solidaridad con alguna familia, una comunidad, una persona, que está pasando un mal momento. Entonces, nuestro sentido de solidaridad es horizontal, una solidaridad entre hermanos del mismo nivel. Entonces, en esa línea hemos creado como unidad tres programas. Un primer programa se llama Gestión Solidaria, que justamente tiene que ver con la ayuda inmediata, con la solidaridad inmediata a las familias y comunidades que están pasando malos momentos, ¿no? Y ahí hacemos... es un poco la prolongación del trabajo que venía haciendo la plenitud de apoyo a la gestión social. El segundo programa se llama Programa de Acción Social Comunitaria, que tiene que ver justamente con el voluntariado, ¿no? El presidente Luis Arce, esta es una idea del presidente Luis Arce, es que los funcionarios, los servidores públicos, le devolvamos un poquito a las comunidades de lo que hacemos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es organizar a los servidores públicos y nos vamos a un barrio, nos vamos a una escuelita, y ahí pintamos, cada uno lleva sus pinturas, sus cosas, nosotros vamos, equipamos, etcétera, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos en el segundo programa. Y el tercer programa se llama Movilización Comunitaria, que tiene que ver justamente con potenciar esa capacidad enorme que tenemos los bolivianos de organizarse para hacer. Ahí, para hacer cosas colectivas. Y ahí nosotros estamos focalizando con tres sectores poblacionales, mujeres, jóvenes y adultos mayores, ¿no? Y estamos formando brigadas, grupos, comités de mujeres para trabajar en economía, en agricultura, en pulperías populares. Con los adultos mayores trabajamos con seguridad alimentaria. Es una demanda muy grande que tenemos de los grupos de adultos mayores. Este nuevo impulso que nos ha comentado acerca de poder darle también cierto protagonismo a los jóvenes dentro de estas dinámicas de voluntariado, pero también parte de la misma inquietud que ellos han mostrado y han hecho conocer también a ustedes como unidad de gestión. Claro que sí. Mira, este año el presidente Luis Arce ha declarado el año de la juventud, de la juventud del bicentenario. Entonces, en esa línea, pero además, asumiendo la experiencia que ya hemos recogido de años anteriores y la organización de los propios jóvenes, el 15 de abril, justamente el día de las buenas acciones, vamos a lanzar la convocatoria para nuestras brigadas de voluntariado. Mira, yo no sé si el nombre de voluntariado todavía en Bolivia funciona, como que todavía falta, pero el concepto es ese. Vamos a lanzar brigadas de voluntariado para trabajar con las sensibilidades que hoy mueven a los jóvenes. Queremos conocer mucho más sobre el voluntariado, sobre las acciones sociales que se vienen gestando desde hace muchísimo tiempo. Pero en Bolivia, en 2005, recién, se promulgó una ley. Una ley que implica una serie de normativas que benefician y que acompañan al voluntario en su accionar. Es por ello que también estamos acá con Samuel Cabero, quien es presidente del CONAVOL, que es el Consejo Nacional de Voluntariados. Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda tu audiencia. Pero antes yo quiero reconocer a todos los voluntarios y voluntarias de Bolivia. Pero detrás de ellos están sus familias, están sus parejas. Está una persona que sostiene ese trabajo de voluntariado. Y es por eso que yo quiero agradecer a toda esa familia boliviana que día a día apoya a los voluntarios para que sigamos haciendo buenas acciones en Bolivia. Cuando hablamos por una normativa de voluntariado, primero tendríamos que preguntarnos si el voluntario necesita una ley. Si tú nos consultas, con ley o sin ley, nosotros vamos a seguir realizando acciones solidarias los 365 días del año. El país más poderoso del planeta, Estados Unidos, no tiene una ley del voluntariado. ¿Nosotros necesitamos una legislación en Bolivia? Sí. Necesitamos para que el Estado, la empresa, la academia a través de las universidades empiecen a invertir y a proteger, promocionar el sector de voluntariado. El voluntariado se concentra en nuestras comunidades, se concentra en nuestras ciudades, se concentra en la academia, en las universidades, en los colegios, se concentra en las corporaciones, porque hay algunas empresas que tienen un sector de voluntariado. Sin embargo, necesitamos promocionar. Necesitamos conocer, Keila, cuánto vale nuestro esfuerzo de voluntariado. Una hora de servicio de voluntariado, cuánto cuesta en Bolivia. Para que nosotros, todos juntos, podamos decir con cuánto por ciento estamos aportando al Producto Interno Bruto de la Nación. Y nuestro trabajo de voluntariado, con seguridad, contribuye a desarrollar y potenciar nuestro país, nuestra amada Bolivia. Es increíble esta perspectiva que plantea, ¿cierto? Pero, ¿cómo surge esta iniciativa de Samuel Cabero, de ser parte de CONABOL, de ser parte de todo este sistema de voluntariado a nivel nacional, a nivel Bolivia, pero que también repercute a nivel internacional? Bueno, en 2001, las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de los Voluntarios. Entonces, desde esa época, los países han ido elaborando proyectos de leyes de voluntariado, en todo lo que es nuestra nación de Latinoamérica. En la mayoría de los países tenemos una ley de voluntariado. En el caso específico de Bolivia, en 2005, el presidente Rodríguez Belset, como un regalo a las organizaciones de voluntariado, promulgó la Ley del Voluntariado. Pero esta Ley del Servicio de Voluntariado, lamentablemente, no fue reglamentada. Y en el año 2008, hubo un primer directorio ad hoc del CONABOL. Su presidente era el doctor Caviedes, que es de la ciudad de aquí, de La Paz, él es de la Cruz Roja, era el presidente interino desde este CONABOL. Y él envió cartas a todos los departamentos donde habían actores de voluntariado. Y en este caso, nos llegó una invitación especial para que nosotros podamos organizar el CONABOL a nivel del departamento, en este caso de Chuquisaca, porque yo soy de Sucre, y organizamos el CONABOL de Chuquisaca en 2008. Ya desde que entramos al Estado Plurinacional, obviamente nuestra ley, que es la 3314, que es una ley más citadina, más de emergencia, quedó un poco relegado para las nuevas organizaciones que nacieron en un diferente contexto. Y es por eso que, gracias a Cuso Internacional, Cuso Internacional contrató a un consultor, que es Vladimir Medina, y él empezó a generar ciertos eventos departamentales para que, de manera participativa, podamos construir un proyecto de ley de voluntariado. Voluntariado Reglobal es una organización que capacita a voluntarios en el pre-voluntariado. Por ejemplo, hay una organización que está buscando voluntarios temporales para emergencia. Entonces nosotros hacemos un pre-voluntariado con los voluntarios que captamos, les capacitamos y entregamos voluntarios ya formados, capacitados a este proyecto. Un concepto de voluntariado para Bolivia nace allá por el 1996-97, cuando yo hice un diagnóstico de voluntariado en el país. Visité todos los departamentos y quise entender qué significaba esta palabra voluntario o voluntariado, que es un término global en nuestra cultura. Entonces pude rescatar que en Aymara, en Quechua, en Guaraní, en el castellano que hablamos, teníamos acciones que significaban un voluntariado. Era el apoyo, la ayuda, la solidaridad, el intercambio de buena voluntad con una participación ciudadana genuina, innata, para vivir mejor, para estar mejor, para hacer el bien a otras personas o para su mismo entorno. Entonces, el Centro Boliviano de Filantropía, Centro Nacional de Voluntariado. Los objetivos principales, la misión, primero, promover esta buena voluntad. Segundo, capacitar, organizar, estructurar esta buena voluntad para que todo nos salga excelente. Y tercero, celebrar. El impacto, los resultados, los beneficios que traen estas acciones. Entonces, con eso, una de las básicas y muy importantes plataformas es que esto no solamente se trabaja en la sociedad civil organizada. Esto se trabaja con los tres sectores. El gobierno, la empresa privada y la sociedad civil organizada, que somos aquellos y nosotros que podemos estar en cualquier ámbito, pero que también podemos organizarnos a este lado. No solamente somos las organizaciones sin fines de lucro, las ONGs, porque de alguna manera esa connotación a veces depende de quien la dice para ver si tiene valor o no. Porque hay asociaciones, hay juntas vecinales, hay otras instancias que acogen esta buena voluntad. Hemos estado insistiendo todos estos años para que esa normativa en beneficio del que hace voluntariado, de las instituciones que trabajan con voluntarios, puedan tener una referencia legal en ese sentido. Eso es lo que los convoca ahora a La Paz. Sí. Hemos sido invitados por algunos de los diputados interesados en conocer qué es lo que no solamente pretende, sino qué significa esta propuesta de ley que está aprobada, pero que tiene que volver a ser revisada y tiene que volver a ser completada, porque se necesita la reglamentación. ¿Por qué es importante llevarlas hasta estas instancias? A ver, yo le puedo hacer referencia a la ley departamental de Santa Cruz de la Sierra. Esa iniciativa nace de Cebofil por la razón, bueno, por los incidentes que tuvimos. Hace unos años atrás, ustedes recuerdan que tuvimos los incendios forestales. una situación, una crisis, una emergencia nacional que tuvimos que esperar que otros países vengan a ayudarnos a la larga. Vimos que todos querían venir a ayudar. Todos, desde el balde de agua hasta salvar a los animalitos de los bosques. Sin embargo, no había una reglamentación o una norma que cuidara de ese voluntario. Que le dijera, usted no puede entrar a un incendio forestal así tal cual como viene. Usted mínimo tiene que tener tres o cuatro o cinco horas de formación, de orientación, de capacitación. Usted tiene que tener un uniforme. Usted tiene que velar por su vida antes de entrar a salvar otra. Entonces, eso mostró que con mayor razón nosotros necesitábamos tener algo que nos respaldara a la buena recomendación. ¿Cómo emprender? ¿Cómo comenzar a unirse a estas dinámicas? Bueno, estimo que cada carrera que uno escoja para que sea el resto de tu vida tiene un componente de desarrollo social económico. Entonces, si bien económico es lo que nos va a alimentar porque de alguna manera vamos a ganar, no es verdad, la parte social es muy importante porque es algo que uno gana o que rebota en uno mismo. Entonces, si lo que es social está bien, quiere decir que nosotros podemos estar bien. Entonces, es como una retribución. Evidentemente, yo voy a ganar, pero ¿cómo le devuelvo a la sociedad lo que yo acabo de recibir? Beneficio, beca, trabajo, experiencia, capacitación, formación, trabajo en equipo, todos esos elementos son parte de lo que es el voluntariado, los beneficios del voluntariado y mucho más. Incluyendo la participación, no solamente dentro del país, porque hoy en día trabajamos a nivel regional, trabajamos a nivel mundial, yo soy parte de la Asociación Internacional de Esfuerzo Voluntario, que es la organización mundial que promueve, que fortalece y que celebra el voluntariado, inscrita a Naciones Unidas. Es que si queremos conocer del voluntariado y de quiénes han sido parte importante de este trabajo social de este componente que nos hace prácticamente ser parte de una sociedad mucho más acompañada, tendríamos que hablar directamente del compadre, el compadre Guillermo Mendoza, quien ha tenido una amplia trayectoria y que mejor que él, que sea quien nos cuente acerca de todo el trabajo que ha venido desempeñando a lo largo de su vida, porque no solamente se trata de un tema profesional, sino también de un tema personal, incluye toda su historia de vida. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que el amor al prójimo me ha llevado por caminos sinuosos, complicadísimos. No ha sido sencillo, son más de 20 años que hacemos labor de voluntariado, nos hemos diseminado en diferentes medios de comunicación. Hemos presentado a la ciudadanía un primer programa que se denominaba Día a Día con Usted, que trataba de solucionar los problemas municipales de la gente. Posteriormente hemos ingresado al programa Utopía en varios medios de comunicación, posiblemente varios lo recuerden, programa dedicado ya plenamente a la ayuda social. Y luego la Tribuna Libre del Pueblo, desde luego, que nos ha irradiado toda la enseñanza del compadre Carlos Palenque Avilés y bueno, definitivamente también la actividad política yo la he concebido como un instrumento para hacer el bien. Por eso uno de los aspectos que yo propugno es que las personas sí pueden hacer política pensando en el bien común. Está deteriorada la imagen de los políticos pero creo sinceramente que a través de la participación misionera dentro de las esferas políticas uno también puede hacer mucho bien al prójimo. porque no es importante solamente contar con la buena voluntad la vocación sino también prepararse para poder apoyar al otro de una mejor manera. Definitivamente el amor es lo primero pero cuando uno hace campañas masivas definitivamente necesita un brazo social se precisan trabajadoras sociales sociólogos psicólogos porque uno está muy cerca al dolor recuerdo a una señora se llamaba Carmela ella tenía cáncer dos hijos sola ha fallecido aproximadamente a las tres de la mañana los vecinos me llamaron yo fui y la cambié con los vecinos la hemos velado y ella ha dejado una carta y en esa carta me ha encomendado a sus hijos un momento terrible para mi porque eran muy pequeños los los niños hoy uno está en Brasil otro está aquí en Bolivia y continúan siendo mis ahijados entonces hemos llegado a a compenetrarnos tanto que también en cierto momento yo he temido por mi familia porque yo vivía en los hospitales en las salas de oncología y temía llevar el dolor a mi casa a mis seres queridos pero ahí está la imagen del compadre Carlos Palenque de Sebastián Obermayer todas esas imágenes tan icónicas que me han sacado fuerzas de la flaqueza y la verdad que hoy 20 años después continúo haciendo ayuda social de una forma constante permanente tenemos un grupo de voluntariado se llama Utopía hay varios profesionales que ahí interactúan están cordialmente invitados si ustedes quieren participar ingresamos ya no solamente al tema de la ayuda a gente enferma o con capitales de trabajo sino colaboramos también en aspectos de limpieza de los ecosistemas ingresamos también en la prevención de incendios en fin tenemos muchísima labor el único requisito para entrar a Utopía es descontracturar las ideas que nos han impuesto de confrontación tenemos que ser personas que nos respetemos en nuestras propias posturas y que encontremos el común denominador del servicio al prójimo ahora bien mi familia mi familia me ha acompañado durante todos estos años me acompaña mis hijos son comunicadores sociales por lo tanto ambos son parte del grupo Utopía hemos hecho programas de radio hacemos programas de televisión estamos en diferentes medios de comunicación y claro ellos ya son generación Z son chicos jóvenes entonces atraen a voluntarios con nuevas formas de ver la vida en Bolivia se ha avanzado mucho antes las personas de verdad que se morían por falta de dinero para una braquiterapia por ejemplo hoy en día hay el SUS el SUS más allá de la política o de la antipatía o simpatía que pueda usted tener el SUS es un sueño hecho realidad hemos ansiado durante tantos años que hubiera un seguro universal único hoy existe así que nuestra recomendación siempre es que usted utilice sus derechos que se informe y bueno va a poder incluso ser partícipe de la tecnología nuclear hoy en día para combatir el cáncer de forma absolutamente gratuita entonces las campañas de ayuda social han tenido que cambiar un poco pero desde luego siempre hay gente necesitada la transformación ha sido importante porque en principio conocíamos el voluntariado como una dinámica que se desarrollaba desde las instancias militares desde la salud de pronto se fue transformando la educación pero ahora se generan en diferentes áreas y lo desarrollan de diferentes maneras con los requisitos que usted menciona la buena voluntad y un buen carácter para desempeñarse dentro de las áreas de acción que ustedes están implementando actualmente todos quienes están en el grupo de voluntariado han tenido que pasar un curso con la Cruz Roja por ejemplo para reanimación todos sabemos poner inyecciones todos sabemos cómo se debe manejar una dinámica de trabajador social estamos perfectamente capacitados previamente a lanzarnos al voluntariado en lo que significa el manejo en los medios de comunicación y sobre todo el establecer formas de control de lo que ingresa y cómo se reparte porque el voluntario tiene que generar credibilidad y tenemos más de 20 años en esto así que felizmente varios de los voluntarios que han estado conmigo durante todos estos años hoy tienen también grupos de voluntariado por sí mismos y bueno si bien en Bolivia las fundaciones y las ONGs un poco medio que ya no son tan fuertes el voluntariado sin embargo está espléndido está en plenitud porque las personas más allá de considerar que viven en un individualismo hoy son muy sensibles ante el animalismo ante varios aspectos que nosotros habíamos tocado hace muchos años solamente de vista en algunos casos tenemos médicos y tenemos enfermeras que son parte del voluntariado tratamos con gente que tiene VIH por ejemplo y trabajamos también en el capital de Semilla no ha sido sencillo esto del voluntariado he tenido que sufrir varios aspectos varias situaciones en medios de comunicación pero también me ha me ha llevado hacia la arena política y claro es importante la ideología y la fuerza que uno pueda darle a una propuesta sin embargo somos personas un tanto pacifistas un tanto serenas y posiblemente el discurso de confrontación y de odio es el que gana las elecciones así que me ha llevado por diferentes momentos he estado cercano a la iglesia católica a través de Católica Televisión hemos hecho mucho trabajo con Cáritas he estado muy cercano también a los medios del Estado y claro he tenido grandes maestros también en la televisión he trabajado con Pablo Agassi he trabajado con el padre Eduardo Pérez he trabajado con Juan Pablo Guzmán muchas personas que han visto en mí así jovencito que yo podía posiblemente producir y hacer temas ecológicos y de allí de forma natural entrar a la ayuda social y claro la imagen de Carlos Palenque Avilés somos primos hermanos con Carlos y desde luego la sangre la sangre en mi familia es siempre solidaria mis abuelos mis tíos mis primos siempre han estado haciendo voluntariado de una o de otra manera así que me ha llevado por diferentes momentos por diferentes sensaciones la muerte del compadre Carlos es algo que es irreparable nos ha dejado un vacío generacional pero ahí está está vivo en sus hijos en sus hijas y en el sistema RTP al cual yo aprecio muchísimo es importante también resaltar que tal vez para muchos para muchos piensan que el voluntariado es para algunos cuantos el voluntariado es solamente para aquellos que tienen y pueden y otros no podrían hacerlo ¿no? ¿qué recomendaciones da? ¿cuál es la motivación principal que realmente debería tener un voluntario? Desapego absoluto empatía el entender a la persona el comprenderla y no tiene que tener mucha ambición en que ser personas buenas irradiar dulzura estar consciente de que esto no es un medio de vida que posiblemente tú vas a gastar más de lo que pudieras ganar y estar preparado a que no te digan ni gracias ¿verdad? es dar sin esperar nada a cambio eso creo que es importante para una de las funciones más dulces del ser humano el ser voluntario el ser una persona que lo arriesga todo por los demás que es capaz de dar la camisa por los demás existen miles en nuestro país ojalá que los esfuerzos no sean tan dispersos y que bueno los grupos de voluntariado seamos una palestra para que puedan ejercer sus sueños les invitamos nuevamente cordialmente a que sean parte de nuestro grupo muchísimas gracias de verdad por esta magnífica entrevista por habernos dado su aporte en cuanto a la experiencia en cuanto al trabajo que actualmente está desarrollando convocarnos y que todos puedan también sumarse a su plataforma si no muchísimas gracias te agradezco enormemente la entrevista un saludo a todos mis amigos mis amigas mis compadres mis comadres a quienes llevo siempre en el corazón me pueden encontrar estoy en los medios de comunicación siempre intentando dar lo mejor de mí y de mi grupo es un grupo de 200 personas aproximadamente en todo el país y esperamos que después de esta entrevista seamos muchos más amando al prójimo amando a la comunidad siendo bisagra siendo puente para que las personas vivan en armonía lo más posible un gran abrazo muchísimas gracias gracias el estado plurinacional de bolivia presentó su primer informe nacional voluntario ante el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible 2021 con el que intenta reafirmar el compromiso asumido con la implementación de la agenda global de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea el informe voluntario 2021 acciones para reactivar la economía programas orientados a los jóvenes promover empleo digno para jóvenes y mujeres entre otros los objetivos de desarrollo sostenible están planteados en 17 ejes tres no pueden ser consolidados directamente por bolivia pero si se plantean los siguientes poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo hambre cero bienestar y salud educación de calidad igualdad de género agua limpia y saneamiento energía asequible y no contaminante trabajo decente y crecimiento económico industria innovación e infraestructura reducción de las desigualdades ciudades y comunidades sostenibles vida de ecosistemas terrestres paz justicia e instituciones sólidas alianzas para lograr objetivos los objetivos que no pueden ser asumidos por bolivia sería la vida submarina ya que es considerado un país mediterráneo también la producción y consumo responsable así como acción por el clima son casos que se encuentran en proceso de desarrollo e identificación de los indicadores apropiados para conocer cuáles son las formas de voluntariado y su aplicabilidad en el estado boliviano vamos a referirnos y seguir investigando para poder aterrizar con más conceptos y más soluciones que nos permitan abordar estas dinámicas en el siguiente episodio visitaremos diferentes instancias para poder ampliar los ejes de acción en los cuales se desenvuelven muchos de los que son denominados voluntarios y 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 Gracias por ver el video.